Aquí estoy con un nuevo trabajo, esta vez será de ACES, en el cual vamos a hacer un formulario que le emplearemos para hacer una agenda, un listing telefónico, una lista de cliente... Yo lo tenía hecho, lo dominaba bastante con la versión 2003, esta no sé cómo me irá. Empezamos abriendo el programa de Microsoft Office Access 2007, base de datos en blanco, como lo queremos hacer en blanco, aquí nos pide el nombre que queremos poner. Por ejemplo, mi agenda, donde la guardaremos. Mi agenda. La guardaremos aquí y pinchamos en crear. Ya la tenemos creada. Mi agenda. Aquí nos pide los campos que queremos ponerle. Pinchamos en el campo, doble clic, y aquí pondremos, por ejemplo, nombre. Le damos al tabulador, vamos al siguiente, y aquí, por ejemplo, primer, apellido. Segundo, apellido. Y así sucesivamente, dirección, número, todos los datos que quieras poner. Y aquí se pueden ir poniendo los nombres, sería la tabla. Pero también se pueden ir poniendo una vez que tengas hecho el formulario. Al tener estos, ya los campos hechos, nos vamos a crear el formulario. Y aquí hay varias opciones que sería hacerlo tú mismo, o sea, de decir, pero ya lo vamos a hacer con el asistente. Asistente para formularios. Nos pide guardar la tabla. Como no tenemos guardada, la guardamos. ¿Qué nombre le damos a la tabla? Le podemos poner, pues, clientes. Que sería donde vamos a poner una base de datos de clientes que tengamos. Aquí ya tenemos el asistente. Y le vamos a ir poniendo el id, sería el número de cada uno, para que no se repitiera ninguno. El nombre, el primer apellido y segundo. Podemos ir poniendo más, donde hemos puesto este. Le vamos a poner todo. Tanto lo podéis ir poniendo uno a uno. Si tuvieras muchos, pues, ir eligiendo los que quieras. Los ponemos todos. Le damos a siguiente. Aquí nos da varias maneras que nos saldría el formulario. Que serían columnas, tabular, hoja de datos y justificado. De esta manera es una manera que queda bastante bien. Le damos el tipo de color que queramos. Mirador, ninguno. Bueno, después podéis ir eligiendo también unos colores una vez que lo tengas hecho. Papel. Siguiente. Abrir formulario para ver, introducir información o ir modificándolo. Vamos a poner a modificándolo y hacerlo a nuestra manera. Y este sería, este lo cerramos, que son... Y aquí tenemos, en ver, vista formulario, que sería como se vería. Vista diseño, para ir diseñándolo. Vista diseño. Y vista presentación. Y vista presentación. Esto lo podemos ir cerrando. A ver, aquí tenemos la tabla que quedaría. Y los clientes. Podemos poner tipo formulario, que sería así. Podemos trabajar en vista presentación o en vista diseño. En vista diseño, pues poder tener más... En presentación, pues la vamos poniendo a nuestra... Podemos correr. Elite. Que es el número que saldrá. Aquí nos saldrá el... Cada uno que pongamos irá cambiando. Aquí sería el nombre. Puedes poner más pequeño. O sea que lo puedes poner a tu gusto. Tiene bastantes opciones a tu manera. Queda igual el apellido. Al tener más datos, necesitamos más espacio. Y así sería como quedaría. Y aquí puedes ir introduciendo nombres. Pérez sería. Juan. Pérez. Galindo. Este ya sería otro nuevo. Antonio. Azcona. Pérez sería. Juan. Sánchez. Otra cosa que puedes hacer es ponerle... Después, en vista diseño... En vista diseño, aquí lo ves. Aquí hay unas barritas. O sea, decir que sería botón de control. Pero tiene que estar la varita esta puesta. ¿No ves? Así está deseleccionada. Y así seleccionada. ¿No ves? La varita. Y así de esta manera podemos poner unos botones. ¿No ves? Y aquí... El valor de registro. Por ejemplo, vamos a poner... Este que es buscar registro. Buscar siguiente. Puedes ir poniéndolo. Siguiente. Que salga así primático o tipo texto. Buscar registro. Finalizar. ¿Lo ves? Aquí sería buscar registro. Si lo ves en vista formulario, sería buscar registro. En el cual te busque por... Por ejemplo, por el apellido, que es lo más normal, ¿no? Si le ponemos... Haz... Kona... Te busca... Los datos que tengas. Bueno... Pues... Guardas. Y ya está. Hasta el próximo. Si no hay suficiente, haré una segunda parte. ¿De acuerdo? Adiós.